Tres la manifestación de los empresarios, obreros de planta y macheteros de las dinerías del barrio, autoridades municipales respondieron a las inconformes con una invitación para participar este jueves en una reunión en Zapal, donde se abordarán temas en relación a las aguas residuales y buscar solución al problema. Este miércoles, alrededor de un centenar de trabajadores de curtidurías se manifestaron con ataúdes y pieles desde el Jardín del Barrio hasta la Catedral de León y luego siguieron su marcha hasta la Presidencia Municipal. Los manifestantes no llevaban un pliego petitorio. Ni un oficio, pero cuando llegaron a Presidencia pidieron hablar con el alcalde para externarles sus inconformidades, pero el alcalde no salió a recibirlos y en su representación tres asesores jurídicos de la Dirección General de Gobierno recibieron a cuatro representantes de los curtidores. pidió prórroga para no ser removidos durante por lo menos los próximos tres años, asesoría legal y técnica para los empresarios y financiamientos económicos. En la reunión no se entregaron acuerdos ni se firmaron documentos, solo hablaron las inconformidades y los asesores concluyeron el encuentro con una invitación a reunirse hoy en Zapal para tratar el asunto de las aguas residuales. Y ahí muchos yo pienso que el financiamiento porque no las han visto bien, nosotros somos testigos de que están batallando con la competencia de la ley también ellos igual que nosotros. yo pienso